Buen día. Bueno, ¿cómo ha sido la semana? ¿Cómo fue el ensayo ayer? ¿Y cómo llega para el juego del domingo con Río? Hicimos una buena semana. Y nos estamos, en la última etapa, nos estamos rearmando. Porque estamos recuperando jugadores importantes que vienen de lesiones que le ha llevado un tiempo de recuperación y, como ha pasado desde mi llegada como entrenador, pero venimos, el equipo, el grupo ha hecho una buena semana, hicimos un buen entrenamiento de fútbol ayer, más allá de las condiciones del clima. Lo pudimos completar, pero como te decía con anterioridad, está lejos de ser, mejor dicho, no nos acercamos al ideal, porque nos vamos rearmando sobre la marcha y tratando de poner el mejor equipo posible en cancha. Gustavo, si Tevez, Scoco y Figueroa, Víctor Figueroa, no inician con River, ¿es porque no están para iniciar? ¿O porque Newell's, obviamente, como quieren sus hinchas, ya empezó a jugar el clásico, que es el partido más importante del torneo? Sí, yo tomo la decisión de que no inicie en el partido, es porque cada uno, en particular, y por la situación que han pasado, Ignacio de su inactividad y la lesión, el negro por haber tenido otro problema muscular, y Mauricio, que vino en una etapa diferente, es porque creemos que no están en condiciones necesarias de arrancar este partido, que es sumamente importante para nosotros. son lesiones musculares, no parecidas, pero son tres realidades completamente distintas. Por eso, decían en la pregunta anterior, que nos estamos rearmando y pensando qué mejor equipo posible podemos poner partido a partido para hacer una mejor presentación. Gustavo, Gustavo, ¿cómo te va? Me supera, me supera, David. Te acostumbrado a grabar y esto demás. Gustavo, River tiene una forma de jugar, no digo similar a de Newell, pero más o menos parecida. Presiona muchísimo en el medio de la cancha para tener la pelota rápidamente y salir por los laterales, por el lado de Rojas o por el lado de Sánchez. para los jugadores rápidos que tienen arriba. ¿Es importante para Newell sacarle esa pelota a River y al ser el trabajo que tiene que hacer Newell o tratar de esperarlo y jugarle de contra, cosa que Newell no está acostumbrado a hacerlo? Newell puede tener jugadores por características futbolísticas para jugar de contragolpe. No veo un Newell jugando de esa forma y Newell vive de la pelota. Los partidos que el equipo no ha tenido posesión los ha sufrido, han sacado buenos resultados porque ganó en la cancha de Boca, empató en cancha de Vélez, pero el equipo lo sufrió el partido. Y más allá de todos los inconvenientes que venimos teniendo o estamos teniendo y nos estamos acomodando, mejor dicho, el equipo vive de la tenencia. Y no tenerla, el equipo lo sufre. Entonces, es un buen plano, es un buen escenario donde se va a desarrollar el partido. El que imponga condiciones es el que mejor va a salir parado. Después, al no tenerla, sí, vamos a tener que tener una gran predisposición que el equipo lo tiene a defenderla si intentamos que sea lo más lejos posible de nuestro arco. Pero me parece que que tenga los elementos necesarios para tener y brindar mucha tenencia y mucha posibilidad de pase va a ser el que va a salir mejor parado del partido. Esperemos. Nosotros tenemos jugadores para hacerlo así. Gustavo, ayer River apostó por un equipo suplente en la Copa Argentina y le tocó perder. Te pregunto si lo hablaron con el plantel y demás si viene con una cierta presión extra por el hecho de que si no saca un buen resultado del parque ya se le empiezan a acercar otros candidatos como Lanús, como Newell y los que están peleando ahí arriba. ¿Creen que van a venir a apostar a otra cosa la gente de River? Y si ustedes, por otro lado toman esto como algo positivo el hecho de que tengan que venir más presionados ¿por qué tienen la posibilidad de perder la punta? No creo que esté presionado va primero. Todos los que venimos atrás tenemos que jugar para ganar para alcanzarlo. Yo hago ese análisis. Es un buen equipo hoy por hoy Lanús se está acercando yo lo dije casi como un mes atrás que un equipo bravo se está poniendo duro juega con un sistema parecido desde el 4-3-3 como nosotros pero juega mucho más directo con jugadores con distintas fortalezas físicas nosotros y River somos mucho más parecidos puede marcar tendencia el partido del domingo para cualquiera de los dos y nosotros nos hemos preparado sabiendo de que es una buena oportunidad para volver a ganar en nuestra casa teniendo en cuenta de que el último partido no nos fue de la mejor manera ni cerca estuvimos de hacer lo que el equipo pueda hacerlo. Gustavo hablamos el otro día de este tercer volante que probás ante la ausencia de Víctor Tiberoa y le tocó Horacio Orzán y tuvo un buen partido y me imagino por eso también la ratificación porque imaginarás que es un partido donde él también puede dar lo suyo. Te pregunto por él por Horacio Orzán si encontraste por lo menos ahí una alternativa ante la ausencia de Víctor y si en el caso de Víctor Nacho y Mauricio Tevez están con chance de ir al banco y es necesario que en tu pensamiento que tengan algunos minutos antes del clásico si el partido te lo permite como para que tengan ese rodaje en cancha. Siempre vamos a pensar las necesidades que tenga el equipo lo voy a repetir al principio cuando iban por la quinta la sexta fecha fue la lesión después de la lesión de Mauricio contra estudiantes uno a veces intentaba minimizar el tema del arma el mensaje a veces uno del equipo lo podía ir rearmando fecha tras fecha ahora el no poder armar 11 equipos distintos la verdad se hace complicado sobre todo porque el jugador vive de la confianza de que juega al lado que la tiene pero todos los jugadores son de características distintas y el estar rearmándonos permanentemente hace que el equipo no pueda encontrar el mejor funcionamiento posible que si tenemos que poner el mejor equipo en cancha si el partido lo permite y si que yo decido que no tanto el negro como Nacho y Mauri no inician vamos a ver porque hemos tenido todos los partidos imponderables de hacer cambios antes del primer tiempo sobre el trayecto del partido intentamos no mirar más allá del domingo porque el domingo jugamos un partido sumamente importante contra el puntero del campeonato contra hoy por hoy como lo dije con el periodo el mejor equipo que está jugando y tenemos que estar a la altura juegue quien juegue más allá de que no es un dato menor que tenemos jugadores importantísimos afuera del equipo y están entrando al equipo jugadores que vienen arrastrando procesos de no tanta continuidad si tenemos una base de 7 jugadores que juegan casi siempre gracias a Dios Gustavo desde que sos técnico de la primera división de Newell hasta aquí nunca has confirmado el equipo conferencia de prensa la semana pasada antes de Quilmes dijiste que en tu cabeza el equipo ya lo tenías pero que ibas a cerrar hasta el último entrenamiento te quiero preguntar ahora si estás en condiciones al menos de confirmar la vuelta de Víctor López a la titularidad sabemos que ayer entrenó en el primer equipo y si ya es una decisión tomada que recién nos nombraste Nacho Escoco va a ir al banco de suplentes o todavía lo vas a evaluar en la práctica de mañana no hay ninguna decisión tomada hay 14 jugadores que se están para jugar y mañana después del entrenamiento porque vamos a concentrar después de media tarde vamos a definir quiénes son los que van a jugar Gustavo si no es Nacho Escoco puede ser que sea Frizzewski o vas a continuar con Leandro Figueroa si no es Nacho es mérito Figueroa Gustavo las ausencias bueno en tu equipo se han dado por las circunstancias que ya conocemos que River pierde algunas piezas es un aliciente es un poco de emparejar la situación o si hubiese sido otro partido vos con tu once ideal de tu cabeza y River con los jugadores de selección no nosotros yo intento ningún equipo en lo que va al torneo ha tenido los inconvenientes que tuvimos nosotros esa es una realidad la realidad indica que sin que jugamos una buena cantidad de partidos de buena manera y otras de formas que el equipo no está acostumbrado que tenemos un buen puntaje para para lo que venimos haciendo que no estamos conformes que no estamos satisfechos y que necesitamos volver a a tener continuidad de minutos de buen juego en el campo eso nos va a acercar mucho más a la victoria si siempre el equipo tuvo un gran compromiso desde otro lado que es el de la recuperación pero nosotros debemos tener mucho más compromiso a la hora de jugar el equipo como dije con tranquilidad vive del balón al no tener el balón lo sufre y este es un partido para tener el balón y creo que va a salir un partido abierto ninguno no vamos a salir a especular para nosotros es una muy buena chance de poder acortar distancia más allá de que solamente y lamentablemente hemos perdido un partido Gustavo respecto a esto al equipo le ha pasado algo en el torneo desde el juego que es convertir antes que los rivales algo que siempre es complicado poder convertir salvo que el partido con Vélez y el de Van Fien obviamente y en muchos de estos casos no ha podido resolver esta ventaja que pudo sacar que en otros momentos era muy difícil conseguirla ¿hay algún análisis de por qué esto sucede? ¿o tiene que ver con eso que acabas de decir de un equipo que vive del balón si no tiene el balón por más que saque ventaja se le hace muy difícil transistir? yo lo asocio directamente a la no continuidad de un mismo equipo dentro del mismo partido porque desde mi análisis estamos entrenando todas las semanas un equipo para poner en cancha con distintos nombres por por los inconvenientes que fuimos teniendo y uno tiene que dedicar un montón de tiempo más al desarrollo del juego que a cuestiones específicas y entonces es un poco la planificación que venimos haciendo y a veces nos está costando encontrar el juego este que nosotros queremos por la falta de jugadores importantes en el andamiaje para este juego que el equipo tiene me gustaba en el ataque bueno tuvieron sus oportunidades Fidricewski Isnaldo Tonso si juegan Leandro Figueroa y Muñoz te pregunto cómo están y por qué es el momento de su oportunidad porque prácticamente en Quilmes fue difícil evaluar hacer un análisis del partido por las condiciones del campo el de Quilmes fue por el trámite y por el tiempo y por cómo fue todo el desarrollo de la tarde un partido atípico y que se analiza yo destaque después del partido que el equipo por lo menos había intentado jugar asociadamente más allá de la cantidad de agua que tenía analizo a veces las titularidades de los jugadores porque están en el plantel porque si están acá por algo permanecen y están y merecen su oportunidad y cada una cada uno del jugador que entra en cancha se merece o ha hecho méritos como para jugar cada uno tiene una situación específica en particular que me la reservo pero sí algunos son debutantes a otros son situaciones específicas prefiero no hacerla pública porque la tengo para mi adentro y si juegan es porque yo estoy convencido de que lo tienen que hacer porque merecen hacerlo y han hecho méritos como para hacerlo después hay que demostrar Gustavo buen día recién cito en referencia a las lesiones que viene arrastrando Newell a lo largo del torneo ahora estamos entrando a la parte final de este torneo que se está disputando la mitad bueno pero ya es casi la parte yo ya lo tomo como una parte final por River y lo que viene después el clásico ¿te parece y hago uso de una frase ya trillada que puede llegar a ser un partido bisagra este encuentro con River a lo que viene después de acá en adelante no es importante bisagra no acá hubo hace un tiempo campeones que ganaron los últimos el punterio ha cortado y han ganado cinco partidos seguidos bueno campeonato es una frase trillada no es que cualquiera le gana a cualquiera sino hay fecha a fecha y resultados sorpresivos si para nosotros es un partido importante son 15 días desde el partido de Quilmes que iniciamos la semana el lunes con los jugadores que no jugaron y los chicos que están lesionados son 15 días importantes para el desarrollo de este semestre futbolístico no los veo determinante este partido para lo que si River pero juega Lanús es importante para nosotros pero más para el adentro que por el puntaje nosotros necesitamos volver a jugar bien y por cómo juega River cuando digo jugar bien Lanús juega bien a su manera nosotros jugamos bien desde la tenencia por eso sería muy bueno poder redondear una buena cantidad de minutos de tener mucho juego asociado mucha opción de pase para el compañero que tiene el valor no perder llegada de jugadores al área intentar plasmar en cancha lo que hacemos en la semana pero con una formación distinta a la que tuvimos el otro día en Quilmes Gustavo preguntarte por lo que tiene que ver con Diego Mateo cómo viene su recuperación de la infección que tiene en el pie apuntando bueno a lo que va a ser el clásico concentral lamentablemente viene retrasado está con el problemita de la infección ha puesto muchísimo coraje para estar jugando infiltrado una buena cantidad de partidos pero bueno se ha decidido que tenemos que curar y los jugadores han hecho puesto mucho pellejo para estar en cancha y en este momento es la hora de que arranque de nuevo estando que se cure del problemita de la infección después empezar a entrenar de nuevo y no fundirlo desde otros lugares ni exponerlo vos hablabas del partido con Quilmes que era una cancha que no se podía jugar pero realmente Newt no jugó mal trató de jugar por abajo y hubo jugadores que humildemente a mi entender recuperaron su nivel porque no estaban cumpliendo un buen nivel y a ese día ese día prácticamente vamos a hablar yo digo no le quiero dar un nombre pero hubo dos jugadores que recuperaron su nivel que no lo tenían en todo este trajín hasta llegar hasta la fecha con Quilmes yo creo que rescato yo el trabajo que hizo Newt en Quilmes lo que me parece humildemente que por qué no se remata de afuera del área buena apreciación es un aspecto de trabajar pero porque al equipo le gusta llegar al cuarto caso pero hemos pateado mucho más que otros torneos por lo menos que otros partidos perdón no en el de Quilmes el otro día no podíamos de rato ni llevar la pelota pero tuvimos chances de patear durante el torneo voy a hacer un análisis más minucioso de los videos Ernesto chau gente gracias gracias